Sí, aparte estamos hablando de un adolescente de 15 años en el que interviene él, menor de edad, y otra compañera del mismo curso, también menor de edad, de la misma edad, de 15. Y el colegio lo que dice es, miren, este fue el colmo de una serie de situaciones, no fue solamente el video. Y el padre dice, no, ustedes lo están echando a mi hijo sin causa, permitan al menos que termine de cursar este año y después el año que viene vemos, no, la justicia directamente lo que dijo fue, la razón la tienen las autoridades del colegio, que desde muy temprano está dando explicaciones a propósito de este caso. Hay una cosa muy particular, el padre dice, no lo viralizó, no lo compartió en las redes sociales, o no se lo compartió a los compañeros, el colegio considera que el solo hecho de haberlo grabado y haberlo mostrado ya infligía una norma y determinada que ese alumno no tenía que estar más en ese colegio, además de otros antecedentes que revelaron después ante la justicia tenía el joven. Por ejemplo, falsificar la firma de los padres ante el registro del boletín, de las calificaciones. Otro tema también que consideraron tenía que ver con el mal comportamiento en clase por la utilización del teléfono celular y que cada vez que se le decía, no tenés que usar el teléfono celular, reincidía y lo utilizaba. O sea que esto es la excusa que encontró el colegio, una más en la sumatoria de infracciones de este estudiante de 15 años, para terminar expulsándola.